y chicos bienvenidos una vez más a te lo cuento y es que después de la fiestecilla que protagonizaron ciertos personajes de la farándula ecuatoriana el pasado fin de semana y a la cual asistió la actriz carolina jaume que por cierto fue la única que se disculpo en su red social instagram se confirma su salida de la casa televisiva a la cual perteneció durante los últimos cuatro años y es que recordemos que jaume ha formado parte de las últimas producciones de tc televisión siendo calle amores su último seriado esto a pesar de que jaume formaba parte de la nueva serie que tc televisión estrenaría en los siguientes meses donde compartía roles protagónicos con actores como osvaldo segura cristian maquilón katy garcía fernando villao claudia camposano juan carlos román entre otros después de que el canal hiciera pública la noticia la reconocida actriz posteó un mensaje en sus redes agradeciendo por la oportunidad que le dieron y el crecimiento profesional que obtuvo así mismo se despide de sus compañeros de trabajo diciendo lo siguiente no me olvidaré de ustedes ocupan un lugar muy importante en mi vida por lo tanto les pido que también me guarden en su corazón y en sus vidas gracias por todo y ustedes extrañarán a la rubia actriz déjanos su comentario e interactúa con nosotros soy gabriela cañarte y esto es te lo cuento